Hola, ¿qué tal? Soy Paola Vicente, dramaturga y directora de Bajo la batalla de Miraflores. Es una obra que trata sobre una familia que tiene que refugiarse en su casa de Miraflores, en el sótano de la casa, mientras espera que pase la batalla. Es una obra que tiene drama, intriga, suspenso, y que vamos a descubrir un secreto de familia a medida que van llegando los personajes. Son cinco personajes, Doña Clara, Julia, Garay, Marianito Garay, Esperanza, que es la niña de servicio de la casa, y un hombre que aparece junto con ellos en el sótano. Y es una historia que vamos a ver cómo esta familia se ve envuelta de alguna manera con los sucesos de la guerra, con lo que está pasando arriba. En Bajo la batalla de Miraflores están Lilian Nieto, Angie Ruiz, Dante del Águila, Sergio Cano y Valkiria Huertas. Soy Lilian Nieto, estamos presentando Bajo la batalla de Miraflores. Yo soy Doña Clara, la mamá de una familia miraflorina, típica miraflorina, que está acostumbrada a vivir muy bien y de pronto un día se encuentran en el sótano de su casa, protegiéndose porque arriba está la batalla de Miraflores, y en esta batalla están peleando mi esposo y mi hijo. Y ahora les voy a presentar a mi hija. Yo soy Angie Ruiz Olitas, mi papel es Julia Garay. Julia Garay, como dice Doña Clara, mi madre, es hija de Doña Clara y está en este momento un poco a cargo, ¿no? A cargo de la casa, a cargo de la seguridad de su madre y también de la seguridad de Esperanza, que es la chica o la niña que de pronto se ha criado con nosotros y que acompaña a Doña Clara. ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Suéltela, lo mato! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, la suelto! ¡Ahora! ¡La suelto! ¡Suéltela! ¿Quién es usted? Soy alumno de su padre. ¡Pupilo de Mariano! Yo conozco a todos los alumnos de mi padre y nunca lo he visto. Me gradué hace ocho años. ¿Por qué entró aquí? ¿Cómo entró? Vine porque su padre visitó. ¿Visitó? ¿Aquí? ¿Hoy? ¡Pobre hombre, está mal! ¡Es perdido! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Un momento, madre! Dígame, ¿cómo entró esta casa? Tocaba la puerta, pero nadie respondía. Así que decidí entrar. ¿Cómo abrió la puerta? Estaba sin llave. Yo solo entré, se lo juro. Tenía que ver a su padre como tiene sin lugar. Él me sentó aquí para partir al reducto. Llega tarde. Llego tarde, ¿verdad? Llega tarde, hijo. Ellos se fueron hace varias horas. Entonces, ¿puedo alcanzarlo, señor? Hola, soy Valquiria Huerta. Mi personaje es Esperanza, que es una niña de 14 años, que es como la criada de la casa. Entonces, ha tratado de regresar a su casa, pero como no ha podido, ha tenido que regresar. Hola, soy Dante de Laila. Mi personaje es el hombre que llega al sótano de la familia Garay porque llega tarde para partir al reducto. El punto de encuentro para partir al reducto es en la casa de la familia Garay. Yo llego tarde y en esa confusión me hieren porque piensan que dirán, ¿quién eres tú? Pero al final me dan cobijo porque se enteran que soy alumno del padre de familia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Cano. Mi personaje es Mariano Garay. Hijo, soy el personaje que regresa del reducto de la batalla a traer una y varias noticias bastante pesadas para toda la familia. ¿Qué tenían esos pedos? Nosotros solo teníamos ribles y no guardan. Pobre de nosotros. Maestros, alumnos, artesanos. Ellos estaban armados con cañones, Julia. ¡Cañones! Fue mi culpa. No pude cumplir con lo que usted me pidió. No pude estar con él, no pude defenderlo. Míreme, Mariano. ¿Qué pasó con papá? Un proyectil. Un proyectil. Un proyectil. Todos volamos, Julia. Todos están muertos. Mis compañeros, mis padres, todos están muertos. No, Mariano. Usted no está muerto. Y así como usted. Papá también está vivo, ¿verdad? ¿Verdad? Que esta obra obtuvo el segundo premio del concurso de dramaturgia peruana que organiza el británico en la edición del 2012. Se editó un libro en el 2013 con la obra, pero como lo que pasa en el teatro, las obras van madurando, van creciendo y hay un proceso de añejamiento. Y de verdad ahora está súper pagador, está súper potente y de verdad no se lo pierdan. Les va a gustar mucho. Yo creo que deberían venir a ver esta obra porque pone un nuevo punto de vista a todo el contexto de la guerra, de toda la campaña del Pacífico, porque no lo ve desde el héroe, desde el militar, lo ve desde el civil, desde la persona que estaba en su casa, aterrada de que su familia vaya a pelear a la guerra. Entonces, eso pasa ahora, eso pasó antes y eso va a seguir pasando tal vez después, entonces creo que es un contexto que va a conectar con todos. Deberían venir a ver esta obra porque es una gran historia, una gran historia. Paola Vicente la ha escrito y debe ser vista. Y lo dicen los grandes conocedores del teatro, esta obra debe ser vista, es necesaria ver. Además porque estos hechos sucedieron, la Batea de Miraflores el 15 de enero de 1881 y lo que mostramos en la obra, en la familia Garay, es lo que pudo haber pasado en cualquier familia que estaba aterrada en este momento de guerra. Y vale decir que no hay un mensaje antichileno, así que es muy importante saber eso, no hay nada de eso y pueden venir todos, todos a ver la obra. Los de Agenda.p los invito cordialmente a que vengan a ver Bajo la Batalla de Miraflores, va de jueves a domingo desde el 8 de octubre hasta el 8 de noviembre en el Centro Cultural Ricardo Palma. Pueden conseguir las entradas en teleticket de One y Metro. De verdad tienen que venir porque creo que todo peruano tiene que ver esta obra, no es porque la haya escrito yo o porque la dirija yo, sino porque de verdad cuenta un capítulo en nuestra historia que se habla muy poco y se encuentra muy poco en los libros de historia que hemos estudiado en el colegio y que de verdad cuenta el drama de la gente, es una historia sobre la gente dentro de un contexto de guerra, es un contexto histórico. Los invito a que vengan y que nos sigan en la página de Facebook que tiene la obra Bajo la Batalla de Miraflores. Hola amigos de enagenda.p vengan a ver la obra Bajo la Batalla de Miraflores. Va desde el 8 de octubre al 8 de noviembre en el Centro Cultural Ricardo Palma. Vamos de jueves a domingo a las 8 de la noche, las entradas están en teleticket y en la boletería del teatro. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡No se la pierdan! ¡Vengan! ¡Vengan!